hola a todos aquí killer con un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer algo diferente ya que mis queridos suscriptores en el servidor de disco han empezado un pequeño mame bastante curiosito en el que muestran memes como este y si detesto los péndulos lo dije varias veces y lo repetiré los detesto me parecen de esto de usar y solo dvd me parece bueno opinión personal pero bueno por lo tanto vamos a ver los 15 de que yo personalmente menos me gustan algunos y que los odio odio mucho no puedo evitarlo y pues eso veremos los de que menos me gustan de todo el juego ojo que también habrá de actualmente muertos ya no sirvan pero que en su momento fueron horriblemente molestos no esperemos mucho más pero antes de comenzar no olviden unirse al servidor de discos donde podrán ver este tipo de memes y muchos más por favor les pido que al menos si van a hacer memes sobre mi persona hagan otro aparte de los péndulos vamos que tengo mucho contenido para intentar hacerlo así que bueno una vez dicho esto vamos a ver los decks que más odio y comencemos comenzando con el primer deck que de verdad detecte tenemos dragon ruler hoy en la época de 2013 de dragon ruler me parece la peor que ha habido en muchísimo tiempo realmente yo comencé de forma más o menos sería en el yugio en la era 5 de este donde jugaban diferentes de especialmente luminosos con caos pero pero cuando llegó 2013 llegaron los dragon ruler y hoy dios qué horror los odie mucho básicamente no dejaban jugar tenía una recuperación que para la época era impresionante cartas como súper rejuvenecimiento dios invocaban monstruos extremadamente fuertes en la época como big guy contra cosas y seguían invocando e invocando no por nada el dragón el dragón ruler prohibió a todos los dragones que luego tempez fue liberado y recientemente la pero aún así aún así un de que detesto seguimos con otro de tier 0 1 horrible horrible y aquí fue donde de verdad inició mi odio de los 20 pp el deck todo el mundo lo recuerda todo el mundo lo odia pero forma para el performance un deck con combos horriblemente fastidiosos que podía invocar niveles 4 rangos 4 abusar de la invocación péndulo era terrible como lo detesto de hecho de hecho lo peor de todo fue que pp fue el de que me hizo irme o bueno no irme alejarme un poco de yu-gi-oh competitivo más bien no puedo decir más del pp me generó ese odio a los péndulos que tanto conozco y seguimos con los de expéndulo porque tenemos a dos muy parecidos true draco y draco slayer y bien true draco no es un de péndulo es un deck de control y a mí no me gustan los de ex de control que usan plus gay especialmente true draco y bueno a ver puedo aceptar a los monarcas porque bien controlan y todo no son tan fastidiosos pero true draco sí que lo es encima cuando estaba donde estaba libre el masterpiece hay dios pero horroroso el cómo te afectaban el cómo abusaban de erupción de los monarcas el cómo invocaban diversos monstruos y activar los efectos de sus continuas para romper el hecho de tener un monstruo casi casi invencible como es masterpiece y que aún siguen usando monstruos muy molestos y plus gates horribles pues es obvio es obvio que va a estar en mi lista de más odiados seguimos ahora con draco slayer un deck que tampoco es tanto de mi devoción no voy a mentirles no me gusta como está la mecánica péndulo la mecánica que tienen los true drac los draco slayer de estar destruidos y activar cosas y lo detesto lo detesto lo detesto lo detesto lo detesto completamente y en sí el cómo gusta y el cómo hace sus jugadas para mí es molesto y ahora pasamos a el control que tanto aquí tenemos el de ganti meta el de ganti meta que usa inspector border que usa al el pachicefalo al cartas como macrocosmos no me gustan no me gustan me parece un deck a ver que ver veamos ponemos un macrocosmos ponemos un pachicefalo ponemos lo que este alguna en la magia de equipo que siempre ladra 100 de ataque y luego no se ponemos más cosas y horrible no me lo pueden negar es horroroso tener que lidiar con ellos y más si no puedes usar tus invocaciones especiales entiendo que el juego es muy rápido y estos de siempre están para liberar un poco las cosas pero no lo detesto lo detesto horriblemente no puede evitarlo y bueno pero seguimos ahora con cefra otro de odio de fra me parece un de que nunca lo entendí del todo el cómo usaba las zonas péndulo el cómo abusaba el cómo invocaba al propio cefra que por cierto o bien hasta darte otra invocación péndulo de la nada o sea abusaba de una mecánica de por sí rota no me gustan cefra no me gusta para nada y lo mismo digo de los péndulos magician yo soy de los que dicen que astograph debió quedarse prohibido y que que el metal force no debe volver lo siento es que es una opinión impopular pero es así la época donde péndulos magician dominaba realmente en la era link era horriblemente molesto era un deck cancino en un deck que rozaba los rotos realmente acuérdense de esas líneas de esos pasteles y uno no usaba a draco él y uno no estaba péndulo magician gustaba true draco y era nada más de eso es que es prácticamente lo mismo que no hubo los ejes de ir la mente y castilla y nada más y hablando de esos dos ir la mente castilla son dos de que también odio con toda mi corazoncito de flamita porque si con text horriblemente solitarios esto lo puedo decir solitarios ir la mente es aburrido es muy aburrido porque no hay ninguna interacción entiendo si normalmente en el yo creo que el primer turno y tú de que es de combo vas a dejar muchos negadores pero hay una diferencia y tú comienzas tu turno y el rival empieza tu turno tú vas a tener que luchar contra él eso es lo bonito que queda de yo pero con tir la mente no haces tu jugada mientras tu oponente juega y ojo no me hagan hablar de flow wander is que también los detesto justamente por eso cartas horriblemente cartas mal diseñadas donde mal diseñados y muy feos y ni me hagan hablar de castira castira tiene una mecánica rota pero no en el sentido rota de algo p y eso es una mecánica mal hecha los de que quitan zonas del campo son algo malo para el juego así tan malo como los ftk y más aún un deck que bueno o llama también hacía esto pero ya más sólo quita zonas de monstruos y con quitar a los llama ya está bien pero castira te quita todas las zonas posible más encima sus estrategias se basan mucho en el control que tanto es por tanto pues no se sorprenderán saber que vamos a hacer algunas cositas cuando lleguen castira para intentar molestar luego tenemos un deck que brilló mucho al inicio de la era link trickstar un deck que no me gusta no 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 me gusta para nada dictar me parece horrible más que nada porque a ver yo nunca he sido fan de las estrategias de burt pero él como las listas molestan tus recursos yéndote pagar o sea ni siquiera pagar causados de daño pequeños piquetes por cada acción que hagas y bueno esto ya es algo mucho más personal no me gusta para nada trickstar me parece un deck terriblemente astroso es que eso es castroso pero bueno seguimos entonces con un de que ya no dio tanto pero en su momento sí que lo hice virtual world un de que bueno pues es fuerte invoca bien invocar rápido el sén sén es molesto y todo pero pasa pero cuando él pero cuando calamity estaba libre cuando calamity se estaba libre odiaba este deck lo detestaba con muchísimas ganas y es que a ver calamity es una carta mal hecha es una carta por completo mal hecha que no debería nunca salir de la banlist pero fuera de eso pero fuera de eso virtual world no está tan mal ahora es un deck que podría llegar a gustarme podría algún día armarmelo pero bueno está bien si si hablamos de dex que odiaba antes pero ahora ya no tenemos phantom knight me preguntarán pero killer porque phantom knight que hicieron los caballeritos pues muy simple cuando rongo estaba vivo creo que muchos recuerdan con horror como era la estrategia phantom knight enfocada en invocar a rongo boingo y lo voy a llamar así básicamente podría invocar un rongo con cinco materiales y hoy eso era de instantáneo instantáneo no había forma alguna de hacerle frente a esa cosa y la facilidad con la que lo hacía incluso si lo interrumpía pues de eso no me gusta ahora ya los tolero más pueden llegar a gustarme ahora que no existe rongo pero luego de esto tenemos mundo zombie un deck que tampoco me gusta no me no me llama que que puedo decir no me llama el mundo zombie soy un jugador que usa mucho el cementerio y puedo decir como les digo molesta molesta mucho más especialmente con dex que se enfocan en un tipo como el emancipator con las rocas así que bueno y soy muy hipócrita por esto pero bueno seguimos con el penúltimo de el penúltimo y les recuerdo esto no es un top es una lista de los arquetipos que más que más detesto aquí tenemos a endymion otro de péndulo de sorpresa a ver las razones por la que detesto endymion son muy simples la primera mucho texto demasiado texto es que es demasiado no puedo no puedo me aburre jugar contra endymion y más en físico en las pocas veces que lo hice porque en sí al no poder al estar incluso un poquito distraído o con algo deprisa pues no podía leer las cartas completamente y mi oponente solía inventar inventarse los defectos horrible y molesto por otro lado me parece un de que en buenas manos está demasiado claro no sobresale mucho en competitivo y todo pero nunca falta el loquito que juega endymion y se sabe los efectos de memoria es más un odio personal no lo odio tanto como di a pepe o al péndulo magician pero ahí está es un péndulo y por ende merece todo mi desprezo finalmente pues si bien como les dije esto no es un top tenemos el de que más detesto de todo pero todo el juego es un de que ya no es viable porque carta principal estaba prohibida pero a ver es algo en lo que todos estaremos de acuerdo mina mina mística por cualquier motivo mina mística es una carta malé el flujo y de los flujo que dejaba tu oponente sin ningún tipo de forma de jugar había varias variantes de esta gente que la usaba simplemente para matar el juego y ganar por tiempo o gente que lo usaba como estrategia de burr cualquier variante de mina para mí era horrible de jugar hoy no saben cuánto celebre cuánto celebre que la prohibía una carta que no debió haber existido y su variante de burr me da me da mucho puedo decir me da mucho más con los que jugaban minabor el deck era aburrido a diferencia de este fra y algún otro de péndulo que simplemente no me gusta juega bueno dragon rule estaba roto bueno tenía algunos puntos poquitos pero tenía y la mente aún con lo aburrido que es como pasan muchas cosas puede haber algo interesante pero la mina de verdad alguien siquiera se divertía jugando mina yo creo que nadie por eso la mina mística y sus estrategias variantes se consolidan como los de este más odio de este juego qué bueno eso sería todo chicos espero que este vídeo les haya gustado mucho aprovechen a hacer memes de calidad por favor ya cansa el mismo meme y que y no ven en esto y que bueno una vez dicho esto tengan un gran día y adiós